El increíble hombre menguante es una de las mejores adaptaciones de la obra del legendario escritor Richard Matheson. Es un clásico emperecedero de la edad de oro de la ciencia ficción. Durante un paseo en bote, Scott Carey entra en contacto con una nube radioactiva. Poco después, se da cuenta de que su cuerpo se está encogiendo, lenta e inexorablemente. Su esposa se resigna ante la situación y por un tiempo Scott se muda a una casa de juguete. Sin embargo, todo a su alrededor se convierte en un peligro mortal, hasta su propio gato intenta devorarlo. Las magníficas escenografías y los pulidos efectos especiales están al servicio de un relato inquietante, cargado de paranoia y angustia existencial. Con sus complejas implicaciones filosóficas, la película no ha perdido nada de su vigencia, al contrario, su trascendencia sigue aumentando a través de los años. ¡Gracias!